Y en este caso vamos a hablar de una buena iniciativa de Economía Circular que se viene desarrollando, que no sólo rescatan y valorizan envases de aluminio, vidrio, papel, cartón y plástico. Esto se trata de Recupero. Es un programa que lleva a cabo CCU en la Argentina y vamos a hablar con Juan Pablo Barrales, gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina. Juan Pablo, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, querido. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Un gusto. ¿Cómo anda Colón, primero? Porque siempre me acuerdo cuando hablo con usted de Colón de Santa Fe. Sí, ahí andamos. Tratando de mejorar. Empatamos ayer. Tratando de mejorar, ¿no? De fútbol mejor ni hablar porque mi independiente también anda a los tumbos. Así que... Sí, estamos, estamos. Estamos complicados. Estamos en un momento todos. Pero bueno, vamos a hablar de una buena noticia. Hablamos algo lindo, claro. Así le ponés un poquito de color a la tarde y vamos a hablar justamente... Recién veníamos hablando de economía circular, hablábamos de plásticos y por eso te convoqué, Juan Pablo, porque me parece muy importante la tarea que vienen llevando a cabo con Recupero. Este programa que... ¿Han reciclado cuántos kilos ya de residuos? Mirá, llevamos en menos de un año 640 kilos de residuos. Eso para los que saben puede no parecer tanto, para los que no saben puede parecer un montón. La verdad que es un montón porque si no hubieran sido 640.000 kilos más en la basura y es lo que se propone Recupero, ¿no? Que los envases y embalajes del mundo de las bebidas, del alimento, en vez de terminar en un región sanitario, terminen en un circuito productivo. Y desde el CEBU encaramos un proyecto que hoy está en tres ciudades, Santa, Santa Fe y Luján, que va a expandirse. Estamos trabajando con tres cooperativas, con tres municipios, extendiendo este proceso que es súper importante para darle, como decía vos recién en el arranque de la nota, circularidad a esos materiales que son tan valiosos y que si no los trabajamos, los gestionemos bien, van a un relleno sanitario. Justamente recién antes de la nota hablábamos de esto, ¿no? De gestionar y trabajarlos bien. ¿Cómo se implementa en una compañía tan grande como CEBU? Que sigue creciendo en la Argentina, porque ahora han tomado negocio de aguas también, ¿no? Sí, estamos trabajando en alianza con Agua Danone en el proyecto de Agua de Origen, que es una compañía entre ambas para la gestión de las marcas Villavicencio, Villasur, Levité, que de hecho sea de paso son marcas que tienen un profundo enfoque de sustentabilidad ambiental y social, y seguimos creciendo y la manera de crecer también tiene que tener una pata en el medio ambiente, en nuestro planeta, más allá de tener metas que son muy ambiciosas puertas para dentro de la fábrica, hacemos logrado ahorros de consumo de agua muy significativos, de más del 50% en pocos años, de valorización de residuos internos casi en 100% en pocos años, de bajar un 60% las emisiones en pocos años, puertas para afuera, en el mercado, junto con los consumidores, con los puntos de venta, tenemos que hacer lo mismo. Y por eso recupero lo que ha hecho es estructurar recursos y logística y materiales y capacitación en cooperativas y en puntos de venta para hacer un nuevo sistema de gestión de envases o consumo. Justamente me agarro con esto, tenemos el desafío puertas para afuera. ¿Cómo se comunica puertas para afuera? ¿Cómo se empieza a trabajar en esto de tengo que vender bebidas, tengo que vender mis productos, pero también hacerle entender al consumidor o a la sociedad que hay que recuperarlo, que hay que generar una circularidad? ¿Cómo empieza la comunicación dentro de la compañía, Juan Pablo? ¿Vos sabés, Pablo, que se te perdió y no te escuché la pregunta? Te pido mil disculpas. No, no, te decía que me agarraba esto de trabajar puertas afuera, ¿no? Esto que vos decías, cómo llegamos a la comunidad, entendiendo que son una compañía que vende bebidas, que tienen que vender productos, pero para hacerle entender a la comunidad que hay que recuperarlos, que hay que trabajar en esta circularidad. ¿Cuál es el desafío comunicacional? Sí, el desafío comunicacional es poder ganar conciencia y visibilidad de lo importante que es que cada uno como ciudadano, ya sea que consuma o no determinados productos, haga lo que tiene que hacer como parte del trabajo, porque si como ciudadanos no ponemos lo nuestro, es muy difícil. También visibilizar que hay un montón de gente que está detrás de esta industria de la recuperación y la valorización de lo que le llamamos residuos. Hoy en el marco de Recupero trabajan 250 personas atrás de la recuperación, la certificación y venta de estos materiales, pero son muchísimas más, obviamente, a nivel país. Y todos tenemos que ser muy conscientes de eso, que hay muchas personas que hacen de esto un trabajo, un ingreso mensual, que es muy importante para nuestra provincia, para nuestro ambiente, para nuestras ciudades, la salud de nuestras ciudades. Y de la mano creo que no se logra si no lo haces con los comercios, no lo haces con el Estado, en nuestro caso con los municipios, y no lo hacemos del sector privado, con la maquinaria que podamos poner de logística, de infraestructura, de comunicación. Acá hubo una sonrisa, ¿no? Es que todos nos sumemos. ¿Cómo? Que acá hubo una sonrisa mientras hablabas, pensé que habías terminado, perdón, mientras hablabas hubo una sonrisa, porque recuerdo un joven Juan Pablo Barral y un joven Pablo Gago que un día me hizo trabajar usted en la recuperación dentro de la compañía. Fuimos parte del programa. Qué importante, ¿no? Es hacerle entender al periodismo y a la gente, ¿no? Este ciclo. Súper importante porque todo nace, digamos, de cada una de las personas, obviamente que desde las compañías privadas o del Estado estamos en condición de ponerle más fierros a la cosa, ¿no? Ponerle más infraestructura, más logística, inversión en comunicación. Pero si no lo hace cada uno, no le pone a voluntad. Es muy difícil. Sin embargo, creo que al generar visibilidad sobre este tipo de programas se genera mucha conciencia. Personalmente veo en muchas ciudades cómo crecen los ecopuntos, los lugares de recolección o de recepción de materiales, cómo ganan en cantidad y en volumen. Y de a poco las personas nos acostumbramos a ir a separado y lo que es reciclable y valorizable está llegando a un destino mucho mejor que el que llegaba. Te saco un segundito de lo ambiental, de la sustentabilidad, y voy al negocio. ¿Cómo creces ese boom en Argentina, Juan Pablo? El boom está atravesando un proceso muy interesante en lo que es esta transición que hablábamos hoy del vínculo con Danone por el mundo de las aguas, que es un negocio nuevo para nosotros. Creemos que va a ser de mucho impacto, va a ser muy bien a todo el equipo de trabajo, va a ser muy bueno para los consumidores, para los clientes también. Estamos con proyectos de inversión en Luján, terminando una etapa para ampliar capacidad. Estamos con innovaciones, con inversiones, acabamos de lanzar Heineken cero, tenemos nuevos productos en el mercado bajo la marca Groll, Salta Cautiva, Viecker. Más allá del contexto, que pareciera no ser el ideal para que deselaboramos y vendemos productos en Argentina, seguimos apostando a invertir, a innovar, y a mirar el mediano a largo plazo. Digo, esto por las inversiones que estamos haciendo, que no son para el futuro inmediato. ¿Y las ventas se están acompañando esas inversiones? No fue un año de buen arranque para el mundo de las bebidas con alcohol. No estamos llegando a través de los niveles del año pasado. En el mundo de las bebidas sin alcohol, sin embargo, el arranque es mejor, pero vienen de una base mucho más baja, habían sufrido muchísimo la pandemia y está costando la recuperación. Así que, bueno, a seguir trabajando, a tratar de recuperar ventas, pero también lo bueno es que con esta base ambiental o esta base de sustentabilidad siguen generando conciencia y haciendo negocios de la nueva forma, que es respetando el ambiente, respetando a nuestra sociedad y, por supuesto, recuperando estos residuos que tanto necesitamos. Juan Pablo, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo, Pablo. Que anden muy bien. Gracias. Abrazo grande a la distancia. Que sigas bien. Y era Juan Pablo Barrales, gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina, que nos contaba de Recupero. Él hablaba de 600...